Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En Toluca no ven mal un regreso de Alexis Vega. En Toluca, reconocen que Alexis Vega ha tenido ciertos problemas, pero no ven con malos ojos un posible regreso del jugador. En el tema de Alexis, creo que es un jugador de mucha calidad. Si bien ha tenido ciertos problemas últimamente, es un jugador que a cualquier equipo le aportaría algo diferente, así que bienvenido si llega, indicó Marcel Ruiz. El juvenil alcanzó un acuerdo para renovar con Toluca hasta el 2027 y reveló que el club está abierto a negociar una probable salida a Europa. Tanto Toluca como yo estábamos en la misma página de que queríamos seguir teniendo una relación y ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí es salir a Europa, no a un club de México. Ellos están dispuestos a apoyarme en cierto sentido para la cláusula, que hay un chance para salir en algún momento y estoy muy agradecido por la confianza, dijo. La escuadra del Toluca se encuentra ultimando detalles de su preparación para el encuentro de este viernes frente a los vallos de Querétaro en la Corregidora, en lo que marcará su debut dentro del clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, Marcel Ruiz desmiente rumores sobre un posible interés de las chivas. El mercado de fichajes en la Liga MX. Se sigue moviendo y hay algunos equipos que han comenzado a blindar a ciertos jugadores para evitar que dejen a sus instituciones a días de que arranque él. Clausura 2024. O ya con el torneo iniciado. Uno de esos que renovó contrato fue Marcel Ruiz, mediocampista de los diablos rojos de Toluca, quien, ante los rumores que lo ubican cada torneo en las chivas rayadas del Guadalajara, aclaró su futuro una vez que se confirmó su extensión con el equipo choricero. Fue más una cuestión de que tanto Toluca como yo estábamos en la misma página, que queríamos seguir teniendo una relación. Yo quería estar acá y ellos querían que yo estuviera acá y ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí sería salir a Europa, no a un club en México. Es la decisión en la que ambos estuvimos de acuerdo. Ellos estuvieron dispuestos a apoyarme en cierto sentido con el tema de la cláusula. No voy a entrar en más detalles, pero sí hay opciones para salir en algún momento. Estoy agradecido por la confianza y espero poder devolverla, detalló Marcel Ruiz detalles sobre su renovación. Por último, la probable alineación del Toluca para su debut en el clausura 2024. Para el 2024 la directiva escarlata tomó la decisión de confiar el futuro del club en las manos del director técnico portugués Renato Paiva, quien ya había estado en el fútbol mexicano en su pasado con los panzas verdes de León. El once titular que podría mostrar el Toluca para el clausura 2024 es el siguiente. En el arco, el guardameta estrella brasileño Thiago Boulpi se mantendría, ya que es uno de los pilares de los diablos rojos sobre el terreno de juego, además de ser de los más experimentados en el fútbol mexicano. En la defensa estarían las primeras modificaciones, ya que causó baja al defensa central colombiano Andrés Mosquera en la capital mexiquense, pero contrataron a Federico Pereira, uruguayo de 23 años desde el Liverpool de su país, quien se prevé que sea titular junto al chileno Valver Huerta. En la lateral derecha estaría Brayan, Guamerú, García y en la izquierda Mauricio Isais. La media estaría conformada por el seleccionado nacional mexicano Marcel Ruiz, en compañía del experimentado chileno Claudio Baeza, quienes ya tienen par de torneos siendo los dueños de dichas posiciones. En la delantera los rostros elegidos por Renato Paiva serían Jesús, Canelo, Angulo en una posición de 10 o mediocampista creativo por la banda izquierda Maxi Araujo, el jugador uruguayo que ha tenido grandes momentos con la selección charrúa y por la derecha el joven mexicano Juan Pablo Domínguez, quien fue uno de los mejores jugadores del Toluca en la segunda mitad del 2023 y como eje de ataque el delantero paraguayo Robert Morales, quien llegó hace seis meses a la liga BBVA MX y se espera que aumente su cuota goleadora.